Si lo que acaba de decir Zelensky lo hubiera dicho Nayib Bukele, Nicolás Maduro o el propio Gustavo Petro, probablemente tendrías a la maquinaria occidental lanzándoles términos como dictador, tirano, golpista. Probablemente el simple hecho que lo haya dicho Zelensky ha dejado que todo pase por agua tibia. Ahora bien, te estarás preguntando qué es, lo que Volodymyr Zelensky dijo y por qué podría ponerlo en la tarima de los peores dictadores de la historia. Básicamente, Zelensky ha dicho que el contexto actual, al que él llama ley marcial, es muy pero muy difícil llevar a cabo elecciones en Ucrania. Sí, esto lo dijo Zelensky, y aunque sabemos que es un excomediante, no fue un chiste. Estamos a portas de un auténtico régimen. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dejado claro en una entrevista con The Washington Post que la democracia no está en su agenda. En una declaración que seguramente haría sentir orgulloso a cualquier dictador, Zelensky afirmó que mientras la ley marcial esté en vigor, no se pueden celebrar elecciones. Sin embargo, parece que a Zelensky se le olvidó mencionar que es precisamente su gobierno el que tiene el poder de decretar la ley marcial y así evitar elecciones incómodas. En claro detrimento de la democracia en Ucrania. Como un saco hecho a la medida, el partido Servidor del Pueblo, fundado por Zelensky, redactó la ley marcial para permitir que el régimen actual se consolide en el poder. Esto presupone que las elecciones parlamentarias en Ucrania, previstas para este otoño, no se celebren si la ley marcial sigue en curso. En tiempos de guerra, la aprobación de una ley marcial podría considerarse algo normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley marcial otorga al ejército la autorización para actuar sin restricciones en todo el país. Por ello, es legítimo preguntarse qué alcances tiene la ley marcial ucraniana y si realmente proviene la dictadura de una facción política sobre otra. La ley marcial ucraniana impone restricciones duras. En concreto, se limita la libertad de movimiento y expresión, la reunión y manifestación o el derecho a la privacidad en las conversaciones, entre otras. Por supuesto, también impone el estado militar en todo el territorio y las funciones civiles del país quedan en manos del ejército. Por medio de esta ley, Zelensky ha prohibido las actividades de 12 partidos políticos de oposición, acusándolos de tener posturas pro-rusas. Y como si fuera poco, ha cerrado tres importantes canales de televisión ucranianos que son críticos con su gobierno. Zelensky justificó la medida en Twitter, argumentando que Ucrania apoya firmemente la libertad de expresión, pero no la propaganda patrocinada por agresores que obstaculizan el progreso de Ucrania hacia la integración europea y euroatlántica. Sin embargo, el régimen de Kiev es el que está censurando a los medios de comunicación críticos y violando los derechos de los ciudadanos, todo en función de sus propios intereses políticos. No obstante, una cuestión que ha llamado la atención es el silencio de Occidente ante estas acciones antidemocráticas. A pesar de que la medida ha sido condenada por sindicatos de periodistas nacionales e internacionales, no ha habido una respuesta contundente por parte de los países paladines de la democracia. Cabe destacar que Estados Unidos apoyó lo que describió como los esfuerzos de Ucrania por contrarrestar la influencia maligna de Rusia, en defensa a su soberanía e integridad territorial, según lo expresó la embajada estadounidense en Kiev en su cuenta de Twitter. Por su parte, Peter Stano, portavoz de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señaló que el bloque comunitario está evaluando las consecuencias de esta decisión, según recoge Interfax, sin apoyar ni condenar abiertamente la medida. En ese sentido, la Plataforma de Oposición por la Vida, uno de los partidos políticos afectados por la prohibición, ha anunciado su intención de iniciar un procedimiento de juicio político contra Zelensky, pero bajo el régimen actual parece poco probable que este movimiento tenga éxito. Hoy, por primera vez en la historia de la Ucrania independiente, tres canales de televisión rectores se apagaron a la vez, así declaró en un discurso en la Rada Suprema el copresidente del partido, el diputado Vadim Rabinovich, quien acusó a Zelensky de burlarse de los votantes y del país. Para Ucrania, la decisión de Zelensky supone un terremoto político, sostiene el analista del diario ruso, Comersant Maxim Yusin, enfatizando que el presidente cerró tres canales opositores en un segundo y sin una decisión judicial ni investigación. Según Yusin, si Occidente no se pronuncia para condenar la decisión, será una manifestación flagrante del doble rasero. Ante este contexto, surge la pregunta de por qué Occidente está respaldando las medidas dictatoriales de Zelensky y por qué los medios de comunicación al servicio de Occidente no están condenando la censura mediática en Ucrania. Según los opositores al régimen, la plataforma de oposición por la vida mantiene actualmente el estatus de fuerza política más popular en Ucrania, superando al partido servidor del pueblo fundado por Zelensky. Además, la aprobación del propio presidente cayó por debajo del 20%, frente al 73% que tenía cuando fue elegido. En este panorama, unas elecciones cambiarían completamente el rumbo de la guerra en Ucrania. Sin embargo, esto sería contraproducente para los intereses de Estados Unidos, que pretende prolongar el conflicto tanto como sea posible. Pavel Feldman, subdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa Rudn, indica que los diplomáticos estadounidenses ya han demostrado una vez más su doble rasero. El principal criterio para la libertad de expresión de los estadounidenses es el cumplimiento de sus intereses nacionales. Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, también transmitió la preocupación del organismo de que la medida afecte a la libertad de expresión en Ucrania. El partido fundado por Zelensky ha suspendido los capítulos de la Constitución ucraniana que aseguraban el derecho de los ciudadanos a participar de la administración de los asuntos del Estado, en los referendos locales y de toda Ucrania. Con la imposición de la ley marcial en Ucrania, todos estos derechos y libertades quedan restringidos por la ciudadanía, teniendo como pretexto la operación especial rusa en las distintas regiones en el país ucraniano. La ley marcial fue aprobada por primera vez la madrugada del 24 de febrero de 2022, fecha desde la cual se ha venido prorrogando y modificando a conveniencia para eliminar las voces de oposición en Ucrania. La ley marcial no solo permite que el Estado ucraniano haga excepciones con la aplicación de las normas legales ordinarias o solo otorgue facultades especiales a las fuerzas de seguridad. Esta medida fue tomada para perpetuar la dictadura de Zelensky en el poder y no permitir revueltas sociales. Boris Mesuyev, profesor asociado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú, sostiene que hasta cierto punto Ucrania sigue el ejemplo de Estados Unidos, donde el pluralismo político es significativamente limitado. A medida que Zelensky continúa cerrando partidos políticos y canales de televisión críticos con su gobierno, es importante que la comunidad internacional haga oír su voz y condene estos actos antidemocráticos. De lo contrario, corremos el riesgo de ver a Ucrania retroceder en su camino hacia la consolidación de una verdadera democracia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. 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 Tupananchi Skapa, cuya trad